Este domingo 19 de julio habrá un partido retro Atlético Morelia contra Chivas de Guadalajara. Se podrá ver nuevamente a estrellas de la talla de Zulile Desma, Benjamín Galindo y el queridísimo de la afición Claudino. La cita será en el Venustiano Carranza en punto de las 12, como en los viejos tiempos del glorioso Atlético Morelia. Llama al 317-6092 y pide tus cortesías en las oficinas de Quasar TV. Con información de Redacción Informa Quasar TV.